Buen brocho, buenos amigos. Y saben que más adelante también pueden pedir sus canciones, ¿ah? Ustedes pueden reclamar su música, una salsa, una cumbia, un merengue, por ahí, de repente un rock de los 80, no sé, ustedes elijan, ustedes deciden quién van a bailar. Así que vamos con las canciones. Esta canción va dedicada con mucho cariño de parte de Daniel para Sonia, con todo el amor del mundo. Espero le guste. Con la paz de las montañas, te amaré. Con locuras y equilibrio, te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, como grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio, te amaré. Arreslando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Como no está permitido. Te amaré. Te amaré. Como nunca se ha sabido. La la lai. La la lai. La la lai. La la lai. Porque así, lo he decidido. Te amaré. Vive el amor bonito. Por ponerte algún ejemplo, te diré. Y aunque tengas manos frías, te amaré. Y con tu mala ortografía, y tu no saber perder, con tus efectos y tus manías, te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré, te amaré, porque eres algo importante. Te amaré, te amaré, porque eres mi presente. La la lai. La lai. La lai. Porque así, lo he decidido. Te amaré. Y al caer de cada noche, esperaré, esperaré, a que seas mi luna llena, y te amaré. Y aunque queden pocos restos, y señal de lo que fue, tú seguirás cerca y muy dentro, y te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta mi último momento. La la lai, 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 a pesar de todito, siempre te amaré. Dedicado, Daniel, para el amor de su vida, Sonia. Amor, no es mi último momento. Amor, no es mi último momento. ¿No es mi último momento? ¿No es mi último momento? ¿No es mi último momento? Muy bien, claro. No, no. No, no, no. Claro, claro. ¿No es mi último momento? ¿No es mi último momento? Sí o no, que tenía mi amiga Sandra. Claro. Usted se acude de quién sabe mucho. Así que, muy bien. Ahí estaba la canción dedicada. sigamos tal como llego eternamente te hice daño tantos años yo pasé por todo sin pensar te amé sin casi amar y al final quien me salvó el que quiero yo de nuevo tú tengo alas en mis fuerzas dejándome tus besos junto al corazón yo otra vez tú abriéndome tus alas me sacas de las manos regresas el dolor porque tú eres el ángel que quiero yo cuando estoy acá no sé ni quién soy ni a dónde ir me fijo en ti me fijo en ti y te siento llegar cerca en mí el cuerpo el cuerpo se me va hacia dónde tú estás mi vida ya cambió en el ángel que quiero yo quiero yo quiero yo en el ángel que tú en el ángel que tú quiero yo lo 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 Porque tú eres El ángel que Quiero yo Bueno, gozando, disfrutando Pasándola bien Está la voz de Quinceña Villanueva Licenciada En Ciencias Ocultas Muy bien, claro, así es Y ahora te lee la palma de la mano Te lee el tarot La carta española Así que ahí está, listo Muy bien Claro, así que usted Luego vamos a estar dando los números Para que puedan de repente Hacer algunas consultas Bien, un abrazo Irene Esta maravillosa noche de amor Noche de felicidad Bueno, creo que por ahí la mayoría ya Creo que vamos a hacer un último temita Para luego pasar ya al play de honor O todavía están cenando Creo que sí Nos pasa la voz por favor Mi asamida Sonia Luego de esta canción Creo que ya empezamos con el play de honor Y con la apertura de fiesta Sí, de todas maneras Ya creo que ya la mayoría Terminó su cena Creo que ya es hora Bueno, bueno Ah, bueno, ya Vamos a ver Luego, luego, luego Por aquí Vamos a hacer algo diferente Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Los que son Los que no están En esta canción One more time One more time ¡Así, así! ¡One more time, ay, ay! ¡One more time, ay, ay! ¡One more time, ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Esta es Fama, chico P! ¡Escúchalo! Esta noche sale alborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor por lo que fuimos Por calmar la ilusión que pasó tu traición a dejarme ¡Chica! Y no pretendas que yo vuelva a buscarte Es que es mi corazón el que rompe y prefiero curarme Es el amor, no para desagradarte Y me voy a quedar en el mar solo para olvidarte Cantinero sin botón tequila que sale mi herida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, amor, amor! ¿Por qué me dejaste? ¡Por qué te fuiste! ¡Por qué ganaste! ¡Por eso! Se fue disfrutando de esta noche espectacular ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Venga del estilo y sigue nuestra línea! Y anoche salí con una mujer De esas que nunca se olvidando de esas que nunca se olvidando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y no pude dormir ¡Ay, ay, ay! Y no pude dormir ¡Ay, ay, ay! Todavía me queda Pero mucho por recorrer ¡No, no! ¡Ven a, ven a, ven a mi corazón! ¡Tengo pa' aquí que vaya! ¡Ay, señor! ¡Ven a, ven a, ven a, ven a mi corazón! ¡Tengo pa' aquí que vaya! ¡Ay, señor! ¡No! ¡Ay, pulso! ¡Ay, pulso! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, pulso! ¡Ay, pulso! ¡Végate al estilo y sigue nuestra línea! ¡Ven a, con fama! ¡Aquí en Canana! El mejor local de Nuevo Chimbote Ya sabes, nunca en las redes sociales lo da, Canana Y si es con fama ¡Es mejor! ¡Ven a, ven 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 a, ven! Cuando no tengas dónde ir Cuando te sale la nariz Cuando te duela la cabeza Y se te viene esta cerveza Cuando las alas de tu avión Se le gritan sin razón Y el cáncer de la soledad Asentado en la ciudad Yo romperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Y seguimos recordando Los 90 Gozando las canciones de batería Que ya has bailado Que ya has disfrutado en la discoteca Y en todas las piezas Vamos a ponerle calor al ambiente Porque ya viene el primer baile Y el público tiene que estar ya pensando En cada paso que va a dar Hoy día salgan los pasos prohibidos Hoy día se pegan al estilo con fama Baila para mí Baila para mí Corazón de luna Un bolero fatal La superestar de este show Baila para mí Mientras se desnuda Pero sus ojos no están Brillando hacia otro lugar Se volvió a preguntar Se volvió a preguntar Como todas las noches Cuanto más faltará Para el amanecer Ustedes 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 Porque hoy día Porque hoy día Bojamos la casa Por la ventana Cero Cero Baila para mí Yo termino mi copa El caño de acero Parece un trapecio mortal Baila para mí Baila para mí Yo ya me había ido Me había ido a buscar Un reflejo de luz en el mar Se volvió a preguntar Como todas las noches Cuanto más faltará Para el amanecer Ustedes 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 Gracias por ver el video.